Yo sé cuál es el objeto de tus suspiros es yo conozco la causa de tu dulce secreta languidez te ríes algún día sabrás niña porque tú acaso lo sospechas y yo lo sé, tú acaso lo sospechas y yo lo sé Yo sé lo que tú sueñas y lo que en mis sueños ves como en un libro puedo lo que callas en tu frente leer te ríes algún día sabrás niña porque tú acaso lo sospechas y yo lo sé tú acaso lo sospechas y yo lo sé Yo sé por qué sonríes y lloras a la vez yo penetro en los senos misteriosos de tu alma de mujer te ríes algún día sabrás niña porque mientras tú sientes mucho y nada sabes yo que no siento ya todo lo sé tú acaso lo sé tú acaso lo sé tú acaso lo sé